Los políticos son españoles como cualquier otro y están sujetos a la ley como cualquier otro y un juez que está destruyendo una causa le llama, le cita a declarar creo que para el 5 de julio le ha citado, oiga, venga usted mañana, venga usted mañana como se hace con miles de españoles que están en un proceso judicial que de repente llega a una citación y a los 5 días tiene que comparte ante el juez pero ¿qué es esto? Pero no que es una estrategia suicida, porque ayer Pilar Alegría hablaba de que ya se había entrenado por la prensa, por los medios de comunicación y estaba indignada ¿No es una estrategia algo suicida que el PSOE haya unido su suerte al de una persona física como es Begónia Gómez? Porque la sensación que da es que tanto el gobierno como el Partido Socialista han unido su suerte a Begónia Gómez Sí, además de una forma, luego el proceso judicial correrá el curso que pasa y los tipos penales y existe la presunción de inocencia y tenemos un sistema muy garantista, gracias a Dios pero aún así hay personas que están en prisión preventiva y sufren las consecuencias de un poder judicial pero lo cierto es que las cartas esas existieron y de eso no van a poder dar explicación prueba de Dios que no han dado jamás una explicación hasta ahora de por qué la mujer del presidente del gobierno se dedica a enviar cartas de favorecimiento de determinadas empresas luego veremos si esas cartas han sido determinantes o no pero eso lo tendría que verse en la institución judicial pero en sí ya la corrupción moral de hacer esas cartas es evidente y tiene la condena de todo el pueblo español y tiene la condena de todo el pueblo